So true. It's equally... Yo soy tu padre. Aquí solo servimos lengua. ¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras. Sayonara, baby. ¡Al infinito! Me llamo Forest. Forest, vamos. Mejor en casa que ningún sitio. Está mejor en casa. Lo siento, Dave. Eso no me es posible. ¡Seguidme! ¡Conozco el camino! Me llamo Íñigo Montoya. ¡Corre hacia la luz, cielo! Alchemist es un podcast de divulgación de los oficios escondidos del cine. Si te gusta, danos un like y comparte. Me llamo Bond. James Bond. Adiós. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Te presto cosas que vosotros no creeríais. Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a Alchemist, el primer programa de podcast en español sobre el cine narrado por sus profesionales, los alquimistas. Alchemist es un viaje a las entrañas de las películas donde traemos a algunos de sus técnicos en la sombra, los artistas detrás de las cámaras, para que nos cuenten cómo sucedió. Y este, amigos, es el primer episodio de la cuarta temporada, el primero de 2023. Ponte cómodo, porque empieza Alchemist. Te habla Ruth Villamagna, pintora escénica de Procs, Puppets y Criaturas. Un día más está aquí con Vigo Javier Coronilla, diseñador de animatrónica, el tonto de los muñecos, para la mayoría. Bienvenido, Javi. Bienvenida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pero cuarta temporada, ¿pero esto qué es? O sea, pero si esto lo hicimos para echar una cerveza en pandemia y llevamos cuatro temporadas, cuarenta y tanto, este es el cuarenta, ¿no? Capítulo cuarenta. El treinta y nueve. Treinta y nueve. Treinta y nueve. Pero esto que, que, iros a casa, hombre, buscaros una vida. Yo pensaba que era la tercera temporada, pero luego haciendo cuentas, ¿no? Si empezamos en 2020, esta es la cuarta, empezamos la cuarta. Claro, claro. Técnicamente, técnicamente, desde marzo es cuando empieza la cuarta temporada. ¿Os acordáis que fue justo, empezamos justo cuando nos confitaron? Venga, presentalo. Y justo empezamos, pero... Presentalo. Ese que habla, y que siempre le gusta llevar la contraria, porque es así... Da por culo. Bien dicho, Javi. Se llama Carlos Lorenzo, es filmmaker, productor de podcast, y le llamamos Lemon Pie. Aunque la pie se nos ha olvidado ya. Es más lemon que otra cosa. Hola, Carlos, ¿qué tal? Y me gustaría ser más lemon todavía, pero... No puedes ser más. ¿Para qué quieres ser más? A mí el limón me mola, más que la naranja. No sé, le encuentro ahí un puntillo... Yo, ya sabes, ¿vale? El invitado que tenemos, que nos está, ya está esperando. Está mirando con cara de qué hacéis, qué decís. Sí, idiotas. Claro, si tú ves que nos insultamos entre nosotros, incluso a ti, que te acabo de saludar antes, no es nada personal, es todo por el show. No, no, de hecho, te animamos a que te unas al insulto, ¿vale? A Javi, sobre todo. Sí, a mí me da igual. Un momento, un momento, un momento que voy a presentarle. Venga. En el programa de hoy, como decía antes, primero de 2023, cuarta temporada de podcast, Carlos, que se dice pronto, os traemos una película preciosa, Pinocho de Guillermo del Toro, con un presupuesto de 35 millones, una recaudación de más de 100. Pinocho ha sido número uno en Netflix durante semanas y está nominado a los premios más prestigiosos del mundo mundial. Hoy nos hemos enterado de que está nominado a los Oscar también, como no podía ser de otra manera. Y para hablar de esta película, hemos traído en primer lugar al animador Stop Motion, desde San Paulo, Matías Librej. Hola, Matías, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado. Un placer estar aquí. ¿Qué pasa, Matías? ¿Pero estás en Sao Paulo ahora mismo? Pues sí, es verano aquí. Claro, se fue para el carnaval y dijo, a tomar por culo, ¿sabes? No siento, es verano aquí. Joder, joder. Aquí también. Sí, sí, en tu corazón, helado. Los cojones, hace un frío. Ya no aguanto el calor aquí, ¿sabes? Está fatal ahí, ¿no? Sí, la cerveza, el calor, la barbacoa, el veranito, joder. Claro, demasiadas piscinas. Ay, yo no voy. Joder. Yo conocí a Matías trabajando en Frankinguini, y como habla español, y en aquella época yo acababa de llegar a Londres, encontrar a cualquier persona que hablas español, era como encontrar una mina de oro. Y Javi también lo conoció en aquella época, ¿verdad, Javi? Tomábamos la cervecita de los viernes, allí. Sí. Después en Isla de Perros, sí, 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 exactamente, porque luego volvimos a coincidir. Que yo me agregaba, yo no tenía nada que ver con aquello, pero decían, cerveza, y yo, vámonos, vámonos, ¿qué es cerveza? Tú estarías haciendo un... Javi estaba haciendo un Star Wars, seguramente. Eh, uno o dos. No, no, estaba haciendo Doctor Who. Creo que por esa época andaba haciendo Doctor Who. Matías es brasileño, como decíamos antes de Sao Paulo, y tiene una extensa carrera dando vida a pequeñas creaciones en películas como O Apóstolo, Frankie Winnie, Christmas at Pinchcliffe, Gusanos, Box Trolls, Mi nombre es Calabacín, Cubo, The Sandman, Isla de Perros, Bob Cusp, Wendell and Wine, and Wild, y Pinocho. Hay que contar que el mundo de la animación stop motion es un mundo muy nómada, ya que no hay muchísimas películas de este género, la gente que se dedica a este mundo como Matías se mueve por el universo de proyecto en proyecto, y es una vida bastante nómada, ¿verdad, Matías? Pues sí, para todos nosotros, ¿no? Sí, sí, para todos nosotros, exacto. Yo me lo imagino como, lo has dicho así, como en la galaxia y tal, me lo he imaginado como Peter Quill en Guardianes de la Galaxia, con su nave así yendo... En una nave espacial. Con la nave yendo de peli en peli. Pues sí, es un poco así, ¿no? Es una vida nómada que, bueno, no sé si hay una manera de ser muy diferente. Hay algunos sitios del mundo donde hay más producciones, como hay, por ejemplo, en Londres, donde estáis, que es más así un polo más grande, pero normalmente para las películas de stop motion tienes que, bueno, tienes que ir donde están, ¿no? Y nunca están en el mismo sitio. Claro, exacto. Desgraciadamente, ¿no? Así como decías en Frank & Winnie, ¿no? Que era el que hace 13 años, ¿no? Sí, sí, sí. Era eso, ¿no? Llegas a un sitio nuevo, equipo nuevo, y tal. ¿Cómo es, pero no? ¿13 años ya de Frank & Winnie? ¿13 años llevo yo en Londres, sí? Va a hacer 13 años de Frank & Winnie. ¡Puta! Y para ti, Matías, ¿era tu primera vez en Londres, sí, no? No, era mi segunda vez. Yo vivía ahí antes, muchos años antes, pero para trabajar en películas, sí. Claro, una vida diferente. Y Frank & Winnie era mi cuarta película. Toma ya. Y cuéntanos un poquito cómo empezó todo esto. O sea, ¿en qué momento descubres la animación stop motion y decides dedicarte a animar muñecos? Pues ya me gustaba, ¿no? Aunque como neno no sabía el nombre de eso, de esa técnica, ¿no? Ya me encantaba mucho, pero fue un poco sin planearlo. Estaba estudiando diseño en Alemania y había ahí un estudio que hacía stop motion y yo me parecía guay en la misma ciudad. Y fui ahí a mirar y luego pude hacer ahí un cortometraje. Ah, qué bueno. Y desde entonces me encantó. Y antes de eso, realmente no lo planteaba, ¿sabes? Una carrera en eso. ¿No sabías a qué te querías dedicar o eras el típico que decías, pues voy a ser médico? Porque me han dicho mis padres que tengo que ser médico y de pronto descubriste esto. No pasó así. No, justamente no quería ser médico. No, la cosa es que realmente no tenía muchos planes en ese momento y eso me vino y yo noté que en ese momento se agregaron muchas habilidades que me gustaban y que tenía. Como era construir cosas, muñecos. Porque para ese corto era necesario que yo hiciera todo. Sí, sí, sí. O sea, hice todos los procesos de la película. Era un corto, ¿no? Pero hice todo. Desde la dirección, animación, muñecos, decorados, iluminación, postproducción, sonido, todo, ¿no? Y eso me encantó. Me encantó construir el muñeco, hacer el plan del diseño del personaje, los decorados y así tuve como una... Yo he sido capaz de unificar muchas cosas que no sabía dar nombre antes, ¿no? Ajá. Porque tú en Alemania, en Alemania estabas estudiando diseño, pero diseño industrial, diseño artístico... Era llamado diseño de medios. Era como algo entre diseño y películas. Vale, 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 vale. Y eso, y ya me gustaban películas también. Obviamente ya había estudiado películas antes y eso... Y me gustaba dibujar, siempre dibujé toda mi vida. Y, no sé, junté un montón de cosas que de repente dices, wow, eso es algo especial. Y desde entonces no paré más. Qué bueno. Claro, porque es como muy mágico, ¿no? De pronto tener la habilidad, que la animación es el único género que te lo da, que tú puedas hacer todo de principio a fin si no tuvieras recursos para tener un equipo, ¿no? No sé. Yo creo que sí, en mi caso es. Supongo que en el tuyo, en el de vosotros también, pero no sé si es para toda gente, ¿no? Es algo... Hay gente que se identifica con eso y otros no. Es simple así, ¿no? Para mí. Y a mí... Yo me identifiqué en ese momento y supe desde entonces, eso es algo que me gustaría hacer por toda la vida, ¿no? Y fue eso. Entonces hice así unos cortos más y luego me enganché donde podía para buscar trabajo y seguí tirando. Y luego una cosa fue a la otra y luego de cortos a series de televisión y luego a largos. ¿En Alemania? ¿En Alemania siempre o ya empezaste a cambiar? No, empecé en Alemania y luego dentro de esos estudios estuve ahí unos... un par de años y... Es donde pude empezar mi habilidad en eso. Y la verdad que dentro de eso todo lo que me gustaba más era animar. Dentro de todas las áreas de animación, no que son muchas, pero lo que me gustó era animar. Y no sé, luego estuve también mirando otros sitios y donde había más producciones. A mí me gustaba mucho la idea de... de trabajar en Brasil y ya hice algunas veces, pero la primera fue esa de la película... Worms, ¿no? Miñocas, que era en Brasil. Luego fue conocer los productores y es... bueno, fue muy corto, pero estar ahí era muy importante para mí, ¿sabes? Y siempre busqué eso, ¿no? Entonces buscaba trabajos en otros sitios. Desde entonces ahí ya empecé a buscar en otros sitios porque vi que había un mundo gigante de eso. ¡Qué bueno! ¿Y cuántos idiomas hablas? Porque veo tu apellido como se dice. Liebrecht. Como yo, como yo lo he dicho, igualito. Claro, igual. Sí, claro, por supuesto. Hablo cuatro. Hablo alemán, portugués, inglés, bueno, y español. Chúpate esa. Y no tenemos nosotros cojones de hablar un segundo bien. Bueno, yo te diría que ni un primero. Oye, español, ni el primero, claro. Claro, Javi se refiere al español, claro, claro. Claro, claro, claro. Pero yo tampoco hablo, también hablo con errores que se nota, ¿no? ¡Toblas de puta madre! Ya me gustaría hablar con errores cuatro idiomas, Matías. Ya te digo. Ya te digo. Y entonces, ¿has trabajado mucho en Brasil animando? En Brasil, algunas veces, sí. Bueno, trabajé una vez en esa película Worms. Luego, hace un par de años, ahora hace cuatro años, que trabajé en la película Bob Cuspe. Que se llama Bob Cuspe, no nos gusta a la gente. Muy bien. Es ahora una libre traducción del título en portugués, pero supongo que lo traduciría. Que Bob Cuspe es un personaje de, como se dice, de cómics, ¿no? Muy, muy icónico en Brasil desde los 80. Y, bueno, producido y hecho por un diseñador muy icónico también, Angélie. Y es una película sobre ese personaje y sobre ese diseñador y su mundo. Y es bellísima. Bueno, soy un poco sospecho, ¿no? Para decirlo, pero me encanta la película y me encanta el tema. Porque es así medio documental, ¿sabes? Ah, qué guay. Bueno, es bastante documental. Esa película me hizo mucho, mucha ilusión de trabajar en ella, ¿sabes? En ese universo de algo que hizo parte de mi formación como gente, ¿no? De esos cómics, ¿no? Y ese universo, ¿no? Que era adolescente cuando eso estaba ahí. Bueno, cuando estaba eso. Ese era un proyecto que hice aquí en Brasil. Sí, luego había unos otros tantos, pero más como de mi parte autoral y de mi parte como director y productor también. Son proyectos menores, más pequeños, no largos metrajes, ¿no? Pero eso, publicidades. Ah, ¿también eras productor de este proyecto? De ese no, no. De no de Bobcuse, no de proyectos menores míos. De otros. Y cuando ya empiezas a convertirte en un animador de peso, es cuando... ¿Sucede así? Que de pronto te llaman de Estados Unidos. O sea, para un animador es como definitivo que te llamen de Laika para decir, ahora ya sí, ahora ya a ganar billetones. Billetones tampoco es. Claro, aquí es que la Rubi del mundo en el tamaño del billete, ¿vale? Está haciendo el tráculo Mandíaz diciendo, hombre, tampoco gano tanto, ¿vale? La Ru es como el primo que te pregunta siempre, ¿y tú, gato, cobra? No, no, no hago eso, pero ¿sabes qué pasa? Es que Ruth lo sabe muy bien. ¿Sabes qué pasa? Que cuando estábamos en Frankenween y que para hacer una peli de Stormotion tenía un presupuesto para hacer una película, de Tim Burton, ¿vale? Tenía un presupuesto un poquito ajustado y tal, los animadores siempre son los... Que estaban tiesos. Estaban tiesos o que no querían gastarse el dinero. Los animadores siempre es el gremio de los que más cobra de toda la película. Y en Frankenweenie y en Isla de Perros escuchábamos que, porque Isla de Perros pasaba un poquito algo parecido, escuchábamos que Laika, ¿no? La gente que se iba a trabajar a Laika en Portland, en Estados Unidos, que es la empresa que ha hecho Coraline y a partir de ahí tantas otras maravillosas películas, pues que pagaban muy bien, que pagaban muy bien y que el flujo de trabajo era más relajado, bla, bla, bla. Entonces, por eso yo, en mi cabeza, me hice la idea de que cuando te llaman de Laika es como que ya eres una persona súper reconocida en el mundo del stop motion, ¿sabes? Que no vuelves. Claro. El que va a Laika no vuelve, ¿no? Algo así, algo así. Aunque no es verdad, porque Matías ha estado en Laika y luego ha cambiado a otras producciones, ¿no es así? Sí, es cierto, sí. Estuve dos veces y luego desde entonces también en muchas otras, ¿no? Pero sí, supongo que Laika es el sitio que se paga mejor, que tiene una condición de trabajo buena, ¿no? Es una cosa muy corporativa también, ¿no? Y tiene así todos esos, ¿cómo se llama? Esos beneficios, ¿no? Sí. Sí, sí. Qué bueno. Y Portland tiene que molar mucho, ¿no? Mola mucho. Sí, Portland es buenísimo. Qué guay. Es buenísima ciudad y ahora se ha tornado también un polo muy fuerte. Siempre ha sido, ¿no? Un sitio de... un polo de stop motion, desde los tiempos de Wilvington y que luego se transformó en Laika, ¿no? Pero hace ya un tiempo, por eso nunca haber terminado y ser tan continuo, también se formaron otras producciones. También más pequeñas, pero también en la área. Y luego hace cuatro años había, de repente, tres películas porque se pusieron ahí Wendell & Wilde de Henry Selick en Portland y también Pinocho de Guillermo del Toro también en Portland. Mientras Laika también estabas en una otra película. O sea, en la misma ciudad o en la misma zona metropolitana, si puedo decir, habían tres producciones de largometraje de peso, ¿no? Qué barbaridad. Eso es una locura. Es una locura. Bueno, no sé tú en función de qué eliges los proyectos. Si tienes diferentes ofertas de trabajo. Pero para mí, trabajar para Guillermo del Toro y encima en un Pinocho habría sido lo más. ¿Elegiste pensando en qué te emocionaba mucho el proyecto o en función de qué eliges cuando te ofrecen proyectos? El dinero. También, claro, pero normalmente menos porque, no sé, es así. Hay algunos proyectos que te pagan mejor, hay otros que te pagan menos, pero te dan otros tipos de beneficios, ¿no? Si estás, hay unos que te dan un sitio para vivir, otros te dan un poco más de ayuda con vuelos y con otras cosas, lo que pueden, ¿no? Entonces, muchas veces es un proyecto con menos dinero en un sitio donde no gastas mucho, ¿no? Todo depende, todo depende. Entonces, no es... No, no... A mí lo que me gusta es mirar el proyecto, el proyecto que interesa. Es normalmente mi primer argumento. Y para Pinocho fue que me invitaron. ¿Y te apetecía? Me apetecía, por supuesto, ¿no? Pero luego me invitaron y dije que sí. ¿Estabas trabajando en Laika cuando lo de Pinocho? No, yo estuve trabajando en Wendell & Wild de Henry Selleck por Netflix en Portland y era parte de ese equipo desde el comienzo, ¿no? Ah, maldito. Y eso, las dos películas fueron, empezaron más o menos al mismo tiempo, una un poco antes que la otra, pero eran básicamente paralelas, ¿no? Y un poco así como películas hermanas, equipos hermanos, ¿no? Había... Había... Había mucho intercambio entre las dos, los dos proyectos que eran buenísimos, ¿no? Y luego cuando terminamos Wendell & Wild aún no había terminado Pinocho por mucho, no había mucho que hacer. Y luego mucha gente de Wendell se marchó, fue invitada a trabajar en Pinocho y así, bueno, terminamos la película juntos. Pero era otro taller diferente. Otro taller completamente independiente uno del otro. Competencia, Carlos, competencia. Sí, pues sí, competencia, pero cuando digo que eran como proyectos hermanos o parceros era porque había un intercambio. Porque bebéis cervezas todos juntos, todas las tardes. La verdad es que sí, la verdad es que sí, porque toda la gente se conocía. Claro, eso es así. Claro. Siempre volvemos a la cerveza, ¿no, Javito? Eso es así. Eso es así. O sea, la cerveza... Si la gente bebiera más cerveza, el mundo sería un mundo mejor. Hombre, por supuesto. No, mi pregunta era más por eso, por si te habían en concreto fichado para Pinocho o trabajando en un taller había surgido que ahora ese taller había conseguido trabajar en Pinocho. La diferencia. Mi pregunta iba un poco por eso. Bueno, Matías exactamente no trabaja para talleres como nosotros. Matías trabaja para el estudio directamente. La productora tiene allí sus minisets y entonces lo contrata para trabajar en los minisets. Sí, ahora entiendo la pregunta de Carlos. Pues es eso. Pues siempre como una persona contractada para un proyecto, en una película. Claro. Entonces ahora lo que me había venido a mí a la cabeza cuando habían dicho Ruth y Javi que os movís por todo el mundo, los que os dediquéis a la animación, Javi te había imaginado en una nave. Yo te había imaginado todo lo contrario. Te había imaginado con una maleta, con una maletilla de estas de cartón, ¿sabes? Y que ibas con tus muñequitos ahí de un país a otro. Qué vintage, con el escenario en la maleta, ¿verdad? Que lo ponen así y lo abren. Eso, eso, eso. Hostia, pues muy bucólico, muy chulo eso, ¿eh? Así, tal cual, tal cual. Es un poco así, ¿sabes? Siempre tengo mi maleta de mis herramientas y unas pocas cosas que necesito. Y mi cepillo y ya está. Qué bueno. Porque yo tengo que decir que la profesión de animador stop motion, a mí, de todo lo que vemos, que normalmente vemos cosas acojonantes en la cuestión de trabajo, a mí me parece la profesión más loca del jodido mundo. Y ahora hablaremos de tu trabajo, pero como profesión me parece una locura, tío. Me parece algo sobrehumano. Sí, a mí me parece que estás muy mal de la cabeza. Bueno, mal de la cabeza es cierto, estamos todos. No, no, bien no estáis. O sea, bien no estáis, ya os digo yo. O sea, pero este... Porque eso, ¿eh? Ahora explica exactamente en qué consiste tu trabajo para alguien... Te vas a cagar, Carlos. No tienes ni idea. O sea, ¿tú qué es lo que haces? Tú te levantas, te tomas el café y dices... Aquí estamos, venga. ¿Y qué hacemos? Pues me marcho al estudio y voy así, a ver, si empiezo un plano nuevo, entonces es todo nuevo. Si no, muchas veces estás haciendo el mismo plano por una semana o dos, o dos días, o lo que sea, depende. Entonces ya tienes ese plano en tu cabeza y estás ahí como ya... Muchas veces lo llevas a casa, ¿no? En tu cabeza. Y despertas por la mañana y como... Ay, no sé cómo resolverlo, porque muchas veces es muy complicado. Pero normalmente es así, ¿no? Bueno, el trabajo en una producción grande es muy sectorizada, ¿no? O sea, que en cada departamento, por ejemplo, lo que creo que es más fácil para visualizarlo, ¿no? Para construir muñecos. Tienes alguien que construye los esqueletos. Otra gente hace las pieles de silicona. Sí. O hay otros que son pintores. Sí. Como Ruth también, ¿no? Entre muchas otras cosas. Hay gente que hace los pelos de los muñecos. Hay gente que hace las manos. Hay gente que hace los mecánicos de la cabeza. Sí. Son partes mecánicas dentro del muñeco. O sea, cuando imaginas a alguien así como... Un muñeco como una Barbie, ¿no? Que es algo muy simple, ¿no? Todas las partes distintas dentro de ese muñeco es hecha por una gente diferente. Y luego hay departamentos distintos como la gente que hace la iluminación que pone la luz e imagínate que es todo en miniatura, ¿no? Todo es en una escala más o menos como una Barbie. Tienes ahí un decorado que es construido para su mundo. Tienes alguien que pone la iluminación en ese decorado. Luego hay un otro iluminador en otra parte que pone otra iluminación en otro decorado y eso sí son gente que son partes de esos equipos dentro del equipo total, ¿no? Y luego hay los animadores como yo que tienen que... un poco que... amarrar todo eso dentro de un plano y tienes... y bueno, tienes que dar vida a ese muñeco que está ahí en el decorado. Tienes que movimentarlo desde A hasta B y luego darla... y principalmente darla... la actuación que necesita para parecer que está vivo, ¿no? Esto es toda una enganación. Es una locura, Matías, porque la gente debe de entender que cuando se hace esto en motion no es como lo que hacemos nosotros que no deja de ser. O sea, si hay... si un personaje nuestro da un salto eso se hace en tiempo real, se rueda y tardará un segundo, medio segundo, lo que tarde, ¿no? No sé lo que tardará. Pero cuando se hace esto en motion tienes que posicionar... O sea, si es un salto digamos que el salto dura 24... Perdón, un segundo tú tienes que posicionar ese muñeco 24 veces distintas con pequeñas diferencias de movimiento para que parezca que se está moviendo. O sea, tú tienes que tener... Por eso a mí me parece tan loco porque tenéis que tener... No, es que es muy loco. Tenéis que tener ese movimiento en la cabeza que te lo llevas a casa que cuando dices si lo haces en un día yo todavía podría entender que dices, bueno, un salto, ¿no? Pues empiezo a las 9 pa, 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 pa y lo hago en un día. Pero claro, es que a lo mejor a mitad de salto te vas a casa a dormir y cuando vuelves al día siguiente tienes que tener la cabeza hiperamueblada para hacer los 12 fotogramas que te quedan que aquello caiga o sea, y con más de un personaje porque a veces no solo lo hacéis con un personaje lo hacéis con varios personajes en el mismo plano. Pero a mí me parece muy loco en todos los sentidos en lo que tú estás diciendo, ¿no? En cómo Matías en este caso es capaz de... Diseccionar el movimiento. Dividir. Diseccionar el movimiento de... Ahora, yo que estoy explicándome y estoy moviendo las manos ¿cómo sabes que tienes que mover la mano izquierda un poquito más adelante? Ahora, claro, la tienes mogollón de experiencia pero cuando empiezas ¿cómo calculas cuánto tienes en un salto como dice Javi? ¿Cuánto tienes que mover la pierna derecha o el pie que baje el otro pie que suba? Imagino que para un salto las reglas o sea, o te grabas o lo que sea que dices, vale tardo 0,8 segundos lo divido yo que soy muy técnico lo divide pa 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 me sale 12 fotogramas para arriba y 12 fotogramas para abajo hasta ahí lo puedes más o menos pero el arte, tío eso es una locura es por ahí es una mezcla de todo hay la técnica hay los cálculos que haces para saber cuánto subir y bajar que está estipulado por las fórmulas de la gravedad por ejemplo el tiro parabólico que se llama exactamente la función de segundo grado ay Dios aquí hay turrón Matías aquí nos ponemos contentitos claro que pero al final todo es matemática al final es movimiento y todos son tiros parabólicos si lanzas una pelota es un tiro parabólico y eso está calculado desde que en la tierra desde que el universo es universo lo que va a dónde va a llegar y a dónde va a caer exacto pues hay unos principios que son tan simples como ese pero bueno luego tienes que aplicarlo pero la lógica es tan simple como esa pero la otra es verdad Carlos es práctica cuando empieza obviamente que haces movimientos que son más toscos son más rudimentares y luego vas mejorando tu técnica para hacerla cada vez más creíble aunque cuando miro mis primeras animaciones muchas veces tienen mucho más fuerza en ciertas cosas porque también son así tan crudas pero creo que una manera buena de explicarlo es como un bebé si ves un bebé movéndose no se cae se tumba la cabeza en la pared no es como es un poco torpe no 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 sabe está y luego hoy nosotros cuando caminamos por la calle y ves un agujero ya sabes cuánto tienes que tirar de fuerza para saltar por arriba y dónde va a parar tu pie del otro lado y bueno y no es una preocupación ya vas cierto de lo que vas a hacer y muchas cosas sí es lo mismo con la animación cuando estás ahí dentro del decorado con el muñeco y tienes que hacer algo muchas cosas son calculadas porque porque son muy precisas y otras no otras ya sabes por la práctica y es eso o sea la libreta de Matías o sea la libreta de Ruth es una mierda al lado de cómo tiene que ser en la libreta de Matías ¿vale? no chico esto no no esto vamos a crear Alchemist Alchemist editorial y vamos a publicar todos esos cuadernos porque eso tiene que ser para verlo o sea los cálculos de Matías de cómo se mueven las cosas pues ya te digo a veces lo hacen con más de un personaje y a mí eso es lo que ya el multitask ¿sabes? como los procesadores el multihilo es lo que a mí me vuelve muy loco ¿no? es que no sé yo comparo de manera distinta yo voy así ¿sabes? muchas veces hablan de los animadores ah mira tú tienes que tener mucha paciencia ¿no? y es cierto tienes que pero hay muchas otras cosas también ¿no? cuando miro ahora volviendo a hablar de Ruth aquí cuando vi muchas veces tienes que dibujar tienes que pintar 50 rostros de muñecos con expresiones distintas y la y la y todos tienen que parecer iguales y va a la mano ¿no? y tienes bueno necesitas mucha paciencia mucha técnica mucho saber mucha experiencia ¿no? y Ruth no es la persona con más paciencia del mundo en su vida normal más bien poca por eso no lo digo no lo digo de mala forma Ruth es una persona que tú en tu vida en su vida normal dirías un carajo va a estar 30 horas ahí con la peca y con el lunarcito de los andato más por culo pero lo mismo es con animadores ¿no? hay los animadores con más paciencia y los con menos y lo ves lo notas también en su estilo de animación sí eso te quería te quería hacer una pregunta en ese camino ¿no? es como en todos los trabajos en los que participamos mucha gente tenemos que aunar los estilos tú cuando ves la peli eres capaz de identificar quién ha hecho un plano sin saberlo solo por el estilo porque claro para nosotros que vemos la película y digamos como público ¿vale? tenemos que notar una o sea tenemos que ver una coherencia en todo el estilo no puede ser porque el mismo plano o sea planos distintos del mismo personaje lo pueden animar personas distintas y dices ah pues ahora se mueve muy rápido y en el siguiente plano se mueve muy lento ¿tú eres capaz de discernir o de saber quién ha hecho ese plano? ¿ves las diferencias? sí bueno es muy bien dicho como acabas de decir que cuando estás en un proyecto es el trabajo de todo el equipo y obviamente del director de unificar los estilos para que no se pueda notarlo pero sí yo lo noto porque estoy en eso y luego también ves distintas habilidades de cada uno hay gente que es muy muy buena en hacer movimientos delicados y muy sutiles hay gente que es muy buena con actuación hay gente que es muy buena con con movimientos con con escenas corporales ¿no? salto carreras luchas y bailes y tal y hay gente que es muy buena en composición de compor una imagen ¿no? y idealmente un animador tiene un poco de todo o mucho pero vosotros también os metéis en eso en la composición sí muchísimo es parte del trabajo o sea si tienes hablo de la composición del encuadramento así lo que lo que va para que sí del encuadre claro el director te da el briefing de cómo quiere ser ¿no? él no sé supongo que dice mira el personaje ese sale está ahí sentado pon el vaso en la mesa y se levanta y sale por la puerta ¿no? y es tu trabajo como animador también sugerir algo si ves que es posible hacerlo mejor o hacer esa interacción ¿no? porque el director también es para eso de ti de cómo vas Matías creo que se refiere Carlos a la composición del movimiento no a la composición del plano imagino que la cámara la elige el director donde posiciona la cámara pero tú eliges esa composición de movimiento de por dónde entra por dónde sale en qué punto se para digamos las marcas en el suelo de dónde se pararía un actor pues mejor que se paren aquí o que mire a cámara se está refiriendo a eso creo más que a a composición de a posición de cámara ¿no? sí, sí, sí a movimiento de cámara no, no a movimientos no pero también al movimiento interno ¿tú te prefieres más o...? no, también pero también yo la verdad me refería al movimiento de encuadramento o sea lo que lo que lo que se pasa dentro de de las cuatro paredes de las cuatro paredes es parte de tu trabajo hacer un encuadramento que es atractivo que es algo que el que el espectador quiere ver ¿no? que es interesante y muchas veces es una un detallito ¿no? como dónde a qué lado está mirando el personaje ¿no? si está mirando parece que está mirando si no está equilibrado ¿no? el equilibrio por ejemplo del encuadramento es muy importante y ahí y es parte del trabajo del animador o sea que Guillermo del Toro y el otro se han estado tocando los cojones me parece que es un buen momento para que empezamos a hablar de Pinocho porque referente estamos hablando de Pinocho el gordo pinche cabrón se lo ha llevado muerto referente a esto que estás comentando Matías ¿cómo es el flujo de trabajo por ejemplo como fue en Pinocho he visto en los créditos que erais animadores había un equipo de animadores senior en el que tú estabas había un equipo de lead animators de jefes de animación y luego estaban Guillermo y Marc Gustafotson ¿verdad? y Brian Hanson que era el supervisor ¿estaba Brian allí? sí el supervisor de animación perdón 4 años 4 años llevamos haciendo esto parece ser y no me deja de sorprender que Javi lo llame por su nombre de pila ¿por qué lo conozco? ¿por qué he trabajado con él? ¿por qué he trabajado? rápido yo los quiero mucho tú llámalo Tim que yo lo llamo a Brian pero es curioso porque Brian Hanson no tiene mucha idea entre comillas tiene idea de acting pero no ha hecho es que no ha hecho estos motion hasta donde yo sé vamos pues ahí Ruth era tu pregunta ¿cómo era el equipo? ¿cómo era dividido? ¿cómo es el flujo de trabajo? ¿quién da las instrucciones? ¿vosotros os reunís todos con Brian con Mark y con Guillermo o es Brian el que se reúne con los lead y luego los lead animators con vosotros o cómo funciona? no la división entre lead y los otros y los seniors y los otros animadores y tal era simplemente ahí no había división cada uno estaba a cargo de su plano pero eran distintos planos que estaban a cargo de cada uno y distintas secuencias con con distinto peso dentro de la de la de la película es más eso ¿no? pero la el la dirección venía ahí desde Guillermo de Mark y de Brian y en el estudio eran siempre Brian y Mark Gustafson que iban por el que iban a hablar directamente con los animadores ¿no? y hacer esa esa relación directa en el en el estudio en el en el set ¿no? mirando los muñecos viendo ahí y Guillermo por supuesto para cada plano daba su daba su briefing ¿no? pero quien el contacto directo era con esos dos ajá bueno muy bien o sea que tienes contacto directo con los directores y el jefe de animación para que te cuenten un poco lo que quieren o lo que no les está gustando eso está guay ¿y cómo puede ser ese diálogo? tú estás allí en tu pequeño set ahí moviendo el muñel y llega es que no me lo imagino tú estás ahí haciendo una cosa un plano que dura segundo y medio y estás dos días para hacerlo y él llega en un momento en concreto en el que tú estás moviendo ¿sabes? ¿y qué puede aportar el director en ese momento? es que eso no lo ¿qué te puede decir? una vez que estás dentro de tu de tu set haciendo el plano estás ahí solo del comienzo hasta el final a no ser que lo que es normal es que vengan los directores periódicamente a hacer un chequeo ¿no? quieren ver mira está todo bien está está indo como hay que ser y tal y hablas con ellos y solo lo quieren ver pero lo normal es que sigues tirando hasta el final ¿no? y ya está la real interacción viene antes y después del plano para el briefing y luego para probarlo o no ¿no? vale claro y es ahí donde donde se explica principalmente en el briefing exactamente lo que hay que lo que hay que pasar y esa parte es muy importante que tú sepas exactamente lo que quieren los directores para luego irte al set y poder hacer la interacción con la otra gente que son la gente de decorados de muñecos de la iluminación ¿verdad? de alguien los riggers que son los que construyen las partes que sujetan los muñecos y los objetos eso es nuevo eso es nuevo Matías y me gustaría explicarlo porque claro la gente piensa que cuando animáis un muñeco por ejemplo a Gepetto a Pinocho el personaje está de pie y tú le vas animando las patitas y va caminando del punto A al punto B pero un muñeco de stop motion al igual que le pasa a lo nuestro muchas veces no es capaz de mantener el equilibrio bien por el diseño del personaje entonces hay unas especies de como Matías ha comentado riggers los riggings que son como bracitos que lo llevan cogido por ejemplo por la espalda y que todo eso después hay que borrarlo eso lo he visto en el making de Pinocho y está de color verde hay que borrarlo o no porque muchas veces eres capaz de ponerlo de una manera que no se lo ve claro si estás mirando a cámara el rigg queda por detrás y lo puedes ocultar y es lo que intentamos la verdad que intentamos lo máximo posible no siempre es posible pero es siempre mejor lo mejor que lo puedas esconder pero es eso pero porque os pagan una comisión porque ahorráis dinero para que no lo borren luego si eres capaz de esconderlo te damos billetazo porque ahorraste la de pasta hombre a ver más allá de la broma es cierto que para la producción es mucho más cómodo si desde la animación ya eso va escondido y no hay que y no hay que tocar el plano pero es una cosa curiosa hay muchísimo muchísimo trabajo de rigging detrás y hacen cosas alucinantes muchas veces para que ese muñeco para que pueda moverse para que pueda sostenerse hay cosas muy guay en ese sentido sí y es muy es muy complejo y lo que decía antes es importante que tú sepas exactamente lo que quiere el director y lo que tú y tienes un plan muy 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 cierto de lo que vas a hacer porque tú como animador tienes que decir a esa gente toda a toda la gente de los otros departamentos es lo que necesitan hacer en el decorado para que funcione el plano que tú vas a hacer o sea la comunicación hay que ser muy clara y si no es luego es tu problema resolvido como animador o sea tú puedes llegar al de decorado y decirle oye me hace falta que cortes el suelo del decorado de por aquí porque necesito pasar el rig o necesito que el muñeco esté apoyado no sé qué si después te equivoca te coge el de decorado y te funde claro y es el trabajo de la persona de decorados decirme aquí no puedo y entonces tomar por culo y es muchas veces una lucha porque muchas veces necesito no, no puedo necesito no, no puedo pero esas luchas esas luchas me las conozco yo y te pasa lo mismo cuando están construyendo el puppet o sea tú aportas algo o simplemente te encuentras ya en el puppet toma este es el este es Pinocho sí, lo encuentro así ahí ya es más un diálogo entre los directores o supervisores de animación con los que construyen los puppets porque ahí es como tú dices es construcción es una etapa muy antes del rodaje ahí es la logística de de preproducción pero cuando estoy en el cuando voy a hacer un plano sí, muchas veces necesito que se que se haga una alteración una alteración en el muñeco cortar parte del brazo o quitar ay Dios mío ay Dios mío o abrir parte de la de la de la ropa para poner el rick por el hombro o algo así entonces muchas veces es muy simple ah sí podemos otras veces dicen aquí no se puede porque aquí no hay donde cortar y ahí necesitas encontrar otra manera y una cuestión como esa cuánto puede tardar en resolverse o sea desde que tú dices oye que necesito y entonces uno va a decírselo a otro otro a otro otro a otro se consulta se puede cuánto puede tardar puede tardar media hora como puede tardar dos días y depende ahí otra vez de la importancia de eso si es algo extremamente importante que el director dijo mira Guillermo dijo quiero que aquí pase eso o aquello y no hay como hacer entonces decir mira eso eso vino directamente de arriba no hay como eso ya eso va a misa pero otras veces también lo ha dicho el mexicano esto lo hacéis partid el muñeco si hace falta pero mira sabes lo que es interesante es cuando con la práctica vas juntando maneras distintas de resolver las cosas entonces muchas veces piensas que tienes que cortar el muñeco allá o sacar el brazo o lo que sea y en otros momentos mira no aquí aquí es posible hacer simplemente con una con otro truco y y si lo logras es mejor ¿no? es mejor para la producción la cosa es más rápida y y pasas de ser parte de la solución y no del problema claro que es lo que intentamos hace poco hace poco eh tengo un amigo que por primera vez ha ido a un rodaje y ha visto lo que es hacer una producción audiovisual y lo que más le ha sorprendido es que somos totalmente eh una producción es una es un grupo de gente que van contrarios a la sociedad me decía porque todo el mundo sí en la sociedad todo normal todo el mundo pone problemas y todo el mundo intenta eh que no salga y que sea de su forma y en una producción audiovisual todos no no volvemos parte de la solución pero que os pasa en Cádiz Cádiz en la sociedad sí eso pasa en todos no vete al ayuntamiento vete al ayuntamiento de tu pueblo o del de Carlos o cualquier cosa y a ver si se ponen de acuerdo pase cualquier cosa que es obvio es putamente obvio que hay que hacerla vale o sea que no es algo de ay yo quiero tú quieres no es algo a ver señores es obvio que esto hay que hacerlo y no tienen cojones de ponerse de acuerdo y nosotros en una producción audiovisual es como tío esto hay que hacer y nos volvemos todos parte de la solución parte de vale yo cedo yo un poco cede esto un poco cédelo un poco y al final hacemos que la cosa funcione claro ya está pero hay que tener esa mentalidad porque como muy bien sabes en el audiovisual todo el rato aparecen problemas nuevos no egos también pero los problemas así todo el rato hay cosas que no habías previsto antes que bueno otras otras variables todo el rato y tienes que saber pensar en equipo y pensar bueno cómo hacemos lo mejor y bueno es difícil totalmente yo tengo dos preguntas técnicas que he visto en el making de Pinocho bueno una la he visto en el making y otra la he visto en la película en la película hay un plano que a mí me llamó mucho la atención que era cuando Pinocho estaba en esta especie de colegio para adiestrar niños para la guerra que él está en la cama está dormido y se ve que entra por la ventana la luz de como digamos del campo de prisioneros que va girando va entrando como una luz y entonces eso ya me o sea si ya pienso que estáis locos los que hacéis animación ya hacer un plano así en el que en un mismo plano que creo que iba avanzando iba haciendo una especie de zoom sería un movimiento de cámara y a la vez también iba avanzando la luz que entraba por la ventana también se iba moviendo ¿cómo cojones se hace eso? eso son frame a frame o sea o fotograma fotónoma pues eso es todo eso es todo motion control ¿no? que son que son robots que son acoplados a la cámara y a la luz independientemente y bueno es es programado en el ordenador que las dos cosas son programadas por ordenador y la luz va cambiando y el robot y la grúa o la minigrúa va haciendo el movimiento con la luz si ya se mueve es normalmente motion control para las luces pero también la luz se puede cambiar también por DMX que también es otro sistema que controla si queda más fuerte más baja y varios canales de luz todo por ordenador y eso la misma cosa eso viene del deseo del director como hay que ser ese plano si necesita la luz o no luego el iluminador también tiene su y el director de fotografía también tiene que opinar si eso es posible si es posible o no y tal y digo también todo el equipo como la gente decorado también puede decir que a lo mejor eso no va bien aquí y para el animador también si estás si estás haciendo un plano y luego cambia la luz puede cambiar toda la animación de repente puede parecer que puede parecer una parte del muñeco que no se puede ver o puede parecer que tiene una otra expresión entonces tienes que pensar en todo eso y pensar adelante para que esos programas te vengan después a estropearte el plano a mí me parece una locura aunque este tema que sea controlado por informáticamente me resta magia pero vete a cagarla vete a mamarla mira otra cosa también si está si está pasando esa luz que viene de repente ilumina el muñeco y luego se va entonces parte del plano está muy iluminada y parte está muy oscura como vas a ver la parte oscura tienes que tener una tercera luz adicional solo para trabajar para poder animar y luego la quitas para el plano claro enciendes el set como en el cine enciendes el cine trabajas apagas el cine si enciendes el cine haces el plano luego apagas y luego se hace la foto y luego la próxima foto exacto y estás tú completamente solo digamos y le das a un botoncito le das al botón pum si porque la gente que está a cargo de la luz lo hizo antes y lo dejó ahí preparado para ti y se marcha y luego no es que yo hago la luz pero yo apago el botón y se va al punto que tiene claro utilizáis porque utilizáis Dragon Frame ¿no? entiendo sí normalmente es así creo que hoy el 99% de las producciones utiliza claro Javi es que ¿en qué preguntas es? ahora lo explico cojones es que Dragon Frame es un software especialmente especialmente diseñado para stop motion que es capaz de combinar el tema de la cámara movimientos de cámara movimientos de luces digamos el que se encarga es un poco el hombre o el software orquesta que hace que se puedan enlazar todas esas diferentes partes en un set de stop motion de forma informática digamos que es el programa que se utiliza como estándar para hacer pelis de stop motion y la verdad es que es una pasada estamos muy 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 bien estamos bien en ese programa y en Pinocho ¿cuántos sets o como se llaman ¿no? sets a una vez podíais estar haciendo ¿cuántos planos al mismo tiempo? eran muchísimos supongo que eran unos 50 supongo que por ahí porque en su momento máximo teníamos como 40 animadores a la vez ¿y en diferentes partes del mundo? también bueno la mayoría estaba allí en Portland pero hay un estudio que es el me olvidé el nombre el taller del Chucho que es en Guadalajara en México que es de donde viene de donde viene Guillermo y ha montado ese estudio y había parte del equipo que era allá que hicieron algunas algunas secuencias allá también o sea en esas dos partes en Portland y en Guadalajara ¿a ti te flipa animar así fluidos o te gusta menos o qué fluidos animaste en Pinocho ¿cómo? me gusta menos a mí me gusta mucho animar personajes personajes y cosas corporales también cosas de fluido así de efectos no me gusta mucho ni siquiera me gusta mucho si sabes hacer como puertas abrindo cerrando cosas así cosas al viento sí me gusta como una capa o pelos porque eso es guay eso es guay animar cosas con el viento es guay lo otro es una mierda como un castillo lo de los fluidos tiene que ser una mierda es que bueno muchas veces es hecho en computador muchas veces ni siquiera estaría yo envuelto en eso de una manera el océano el océano en Pinocho se ha hecho digital o ha habido es todo digital fíjate que lo imita bien porque hay veces que las olas se mueven y como que se apoyan en algo ficticio como si fuera un papel que se apoyara está sí porque creo que eso ya fue pensado fue todo animado esas partes fueron todas animadas con fondo verde o azul y ya pensando en eso y luego supongo que la gente que hizo el agua se ha basado en eso para justamente parecer creíble pero ya fue pensado eso y la dirección ya era pensada en eso y el tema de habéis hecho impresión 3D para tema de fluido o sea no el mar pero si hay algún fluido y tal sabes que en los últimos tiempos se hacen impresión 3D diferentes impresiones y se van colocando en cámara eso se ha hecho así o lo habéis hecho como toda la vida dices por reposición así sí ah ya no me acuerdo ahora porque tampoco eran los planos donde que yo hacía pero no me acuerdo no hay mucho fluido tampoco en Pinocho no hay sí exacto no hay mucho no hay mucha cosa en otros en otros en otros proyectos sí creo que aquí el proyecto tenía una un otro foco sabes estaba estaba muy focado en otras cosas de la animación que eran que eran vitales para ese proyecto en otros proyectos creo que el foco en así hacer todo a mano es más importante como por ejemplo en Isla de Perros que estuvimos ¿no? era muy importante era como una era parte del 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 dogma casi de la película ¿no? que todo fuera hecho a mano y está bien pero es aquí y es una película distinta que tenía otro foco ¿no? ¿y en Pinocho dónde estaba el foco? ¿qué es lo que le daban importancia? mucho en la historia el tema como bueno para Guillermo el tema de la muerte de lo que es real para uno o no en el caso eso para Pinocho de tornarse un niño de verdad ese diálogo que tiene cada persona consigo mismo ¿no? de crecer con eso la amistad descubrir la vida esas cosas y luego también que fuera en stop motion tus demonios internos ¿no? esas cosas la iluminación por supuesto sí la luz es Guillermo total la luz es Guillermo total y es Frank Pasingham total que es el director de fotografía tiene mucho de la personalidad para mí pero pero con la iluminación con la fotografía era muy importante contar la historia con eso también es curioso como Guillermo y en esta peli en esta peli cuando se me ha hecho más evidente se auto auto homenajea ¿no? constantemente ves tanto a nivel de historia que ves ciertos clichés o cierto cierto estilo de forma de contar las cosas en todas sus pelis pero en esta en concreto estaba lleno de detallitos por ejemplo las alas de la diosa de la muerte y de la vida que estaba llena de ojos como Hellboy ¿vale? y me fijé en eso bueno eso era evidente pero después por ejemplo a ver Ruth Ruth ahí a ver si se dio cuenta la cama de Pinocho creo que es la cama de Pinocho tiene los mismos es que quería quería interrumpirte porque luego se me va a olvidar yo he encontrado venga interrúmpeme si ese es que la cama de Ofelia efectivamente tiene los mismos búhos que la cama de Ofelia en el laberinto del fauno no sé a con qué responde pero estoy seguro que siendo Guillermo tiene que ser algo de que el búho vela por tus sueños una historia así pero era como hostia son los mismos búhos que tiene Ofelia en el laberinto del fauno los tiene Pinocho y las bombas y las bombas en la bomba de ¿cómo se llama? joder se llama el espinazo del diablo el espinazo del diablo es verdad está llena está plagada de detallitos de hecho el cristo me gustaría fijarme porque el cristo tiene que ser igual que el del espinazo para mí cada grande director tiene así sus 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 marcas ¿no? sí y ahí ahora acabo de hablar de algunos otros y Guillermo no es distinto tiene sus marcas y su lenguaje como ahora vosotros ya he dicho que hay hay cosas que conectan una película con otra una obra con otra y con las referencias que se hace a otras obras de otra gente y ahí está muy claro y para mí para mí es una obra de él su obra es muy sólida y esa película es muy sólida también lo que quiere decir cómo se quedó terminada es muy guay como todo va unido aparte el trasfondo de meter a Pinocho la guerra con el tema de la segunda guerra mundial el hablar tan claro de Mussolini de los nazis el tío el cambiar esa o esa esa parte del Pinocho de Disney que es la ciudad donde los niños hacen lo que saben de los cojones lo cambia por ese entrenamiento o sea el tío el tío es capaz de armar una historia muy guay muy guay aunque es cierto empieza lenta a mí me gustaría hablar un poco de eso de que empieza lenta y cuesta es una peli que cuesta siendo Guillermo que Guillermo el tío tiene unos tiempos bastante buenos pero al principio y pero el final de la peli es una pasada o sea le va cogiendo velocidad 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 es cierto que los primeros 45 minutos cuestan mucho pero después se va se va acelerando y es una es una virguería la peli es una virguería mira cuando 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 empecé en la película y leí el guión tenía la preocupación que podría parecer muy lenta en algunas partes y tenía algunas preocupaciones pero luego cuando la vi terminada me pareció todo el contrario y era ahí también otro ejemplo más donde vi que había alguien por detrás que sabía muy bien lo que estaba haciendo lo que estaba haciendo y eso me pareció impresionante cuando tienes ciertas preocupaciones y las ves en la las ves finalmente en la edición y con el sonido y la música y ves y con el ritmo no y todo que realmente funciona mucho mejor de lo que esperaba es curioso porque normalmente pasa al revés sí, exacto una película te puede sorprender de las dos maneras positiva y negativa normalmente pensamos que estamos haciendo un peliculón y cuando la ves en el cine dices pero menuda puta mierda que hemos hecho y se puede saber qué es lo que hiciste tú yo hice unas partes de pues el personaje el podesta que es el el fascista en la figura del fascista y del padre de la película que envía a su hijo a la guerra y hizo una parte de una secuencia y en esa parte donde donde lo envía él y su mujer o sea los dos padres la madre y el padre envían el hijo a la guerra entonces ahí hay una una parte de de oye ahora no me vienen las palabras de despedida sí y pues hizo una parte de eso luego una otra cuando el padre también se está rayando con el hijo y y empezó a luchar físicamente también hay unas partes en esa alguna parte el hijo que me encanta que me encanta como lo han traducido bueno en inglés no sé cómo se dice pero polilla de polilla de una de una vela ¿qué es polilla? no polilla es moz moz es verdad pues él en inglés era candlewick o sea el el hijo de una vela supongo que son las dos así maneras de fragilizar el personaje o sea que te centraste muchas cosas en esa familia en esa familia claro y luego algunas partes entre ese el polilla y pinocho no tuve tantos planos como otros animadores porque justamente como dice yo me junté al proyecto por la mitad más al final pero eso era sí había unos planos buenos ahí que me encantó pero principalmente con esa familia ¿y cuál es tu favorito de los que animaste? creo que el potesta el 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 fascista el padre me gustó el fascista ¿te gusta más animar personajes oscuros que personajes bonitos? ¿se te da mejor? sí me encantan los los villanos villanos pero eso es algo que le pasa a todo el mundo en los fines nos gustan los malos claro bueno no a mí me gustan en alguna me gustan los buenos pero eso te iba a decir yo si tú eres de princesitas disney es que el malo siempre es más interesante no yo soy de la rebelión pero después después hay pelis que molan mucho más los malos siempre ahí en pinocho me gusta pinocho también como personaje como diseño de personaje que me flipo pero como personaje si pinocho y podesta creo que estaban mis favoritos ah y yo tenía unos platos con Gepetto también y eso me gustó Gepetto es muy bonito es un buenazo Gepetto y me gustó también porque eran las partes donde estaba borracho y eso me gustó también que divertido a mí me gustan los personajes que tienen algo distinto que no son muy perfectos que bueno joder pero que difícil sería ¿no? animar toda la secuencia de de la borrachera de Gepetto borracho ¿no? de cómo se cae se tambalea de aquí para allá es dificilimo y aún mucho más cuando hay que ser contenido que no puedes extrapolar ¿no? porque una cosa muy muy simple de hacer es o muy que pasa muy fácilmente es over animating ¿no? over acting ¿no? pasarte de roca pasarte y es difícil contener sobreactuar sobreactuar y luego en animación se lo nota ¿no? porque también muchos de nosotros empezamos en con televisión con animación para televisión que es todo el contrario ¿no? es como hacer como Pikachu o o sabes así sí, sí, sí pasadísimo pasadísimo ¿no? que el salto es grande las guisadas son grandes y todo es grande y tiene que ser muy grande siempre oye ¿seguís haciendo vídeos de referencia? ¿eso lo hacéis a menudo? ¿os grabáis en vídeo para tener referencia? sí lo hacemos a menudo la gente suele y parece que ahora es ahora es una es como tendencia es una moda toda se quedó como parte del proceso de animación en casi todos los sitios que se ve en parte también porque se funciona sí imagínate y otra parte también porque se publica en Instagram se ve todo el rato la gente haciendo filmándose y luego la animación comparada dado sí puedes poner doble arriba por ejemplo en el formato de Instagram es de puta madre como es cuadrado pones así arriba y abajo y te queda que te cagas claro pero funciona también sabes es algo que mucha gente y yo incluido tiene tiene como una ayúdame cuál es la palabra que uso dilo en inglés que no me gusta sabes que tengo un poco de una aversión en inglés no sí tampoco sé en inglés manía una manía no no es manía le tienes tirria ahora ya sabemos esa es la parte de la entrevista que hay que cortar no hombre no te dejamos ahí para que para decir mira él no habla español también al final mira lo que digo es así es que hay hay como una cierta resistencia de mucha gente en animación para utilizar vídeos de referencia de sí mismo para animar y me incluo en eso nunca me gustó pero tuve que aprender a hacerlo sabes así y y se quedó como casi la norma en stop motion que se hace un vídeo de referencia de sí mismo y luego animas basado en eso y es muy interesante como cada persona utiliza eso una gente le gusta casi copiar los movimientos otra gente utiliza solo como una referencia que es el nombre y para mí es la manera mejor de utilizar cuando ves el vídeo es que ves algo que nunca lo pensarías hacer de cabeza propia pero cuando lo ves así se aquí mi brazo hizo algo muy raro pero parece raro voy a utilizarlo así es como mi cerebro resolvió la situación de cómo mover y de cómo esquivar esto bueno a mí me gustó una cosa que viene en making que decía Guillermo del Toro que le gustaba incluir errores errores que cometemos los seres humanos que queremos dejar una cosa aquí no la dejamos aquí la dejamos un poco más para allá y se cae dejar detalles así en el acting claro es bueno sí es lo que hace lo que lo hace real más real aún eso lo hacías tú habitualmente en otros proyectos o es como una manía de Guillermo o que los errores sí siempre siempre me gustó eso siempre me gustó eso y la verdad que en muchas películas que yo miraba como niño también me me molestaba que había veces que era todo muy perfecto muy perfecto que jamás vías a alguien dejar caer algo en el suelo y tienes que bajar y buscarlo otra vez o que intenta cerrar una puerta y no cierra y tienes que hacer dos veces así hasta que cierra sí y las películas donde había eso siempre me interesaron más así que sí me gusta eso pero se ve eso bastante en los vídeos de referencia es donde sacan eso y hay gente que hace mucho que pasa mucho tiempo estudiando haciendo vídeos detrás del vídeo muchos vídeos y estudiándolos y editándolos para buscar la mejor parte la esencia de eso y es buenísimo una cosa que me ha llamado mucho la atención de esta película es que cuando fui a verla en los títulos de crédito los animadores salís los primeros después de los directores o sea incluso antes que la gente los famosos las celebrities que ponen voz a los personajes que es algo muy poco habitual entonces entiendo que es porque Guillermo os considera más importantes que los actores y eso es algo muy poco habitual que una persona sea tan honesta que no le importe que el ego que puede tener un actor y decir no, no yo quiero que en esta película los animadores salgan los primeros es un poquito un honor ¿no? mira, Guillermo me parece alguien muy humilde y es fabuloso ver eso ¿sabes? cuando cuando supimos de eso que luego publicaron antes de la película estar lista internamente fue una gran alegría porque realmente quien mira una película de animación muchas veces no sabe lo que está por detrás y cómo dónde están los esfuerzos y una cosa que es muy clara es que tú vas a mirar una película por la gente que conoces ah, el actor es el actor aquello y con esto la voz ah, me gusta ese actor y voy a ver por la voz pero creo que es importante poner eso de esta manera así algo ojalá cambia también en la cabeza del espectador ¿no? y más que nada es una una un saludo de respeto muy grande que veo del director hacia su equipo y bueno me encanta eso ¿sabes? veo que está alguien ahí que respecta mi trabajo y de los otros demás que están que son parte del equipo es curioso fíjate porque hoy vamos lo he visto hace un par de horas Guillermo le ha mandado un mensaje a Phil Tippett porque Phil Tippett ha publicado un Twitter como diciendo pues sabes que bueno Phil Tippett ha hecho una peli de Stop Motion un proyecto personal que es Matt no recuerdo el mismo título Matt God pero es es una locura Phil Tippett de Phil Tippett y entonces bueno Phil Tippett se quejaba un poco de que quizás la academia no estaba preparada para su película digamos que es algo muy distinto y la academia no la ha nominado y le ha escrito Guillermo y le ha dicho que bueno que las temporadas pasan las cosas pasan pero las pelis quedan ahí y que su arte es suficientemente se le ha puesto algo así como las pelis son para siempre el Stop Motion es para siempre Phil Tippett es para siempre o sea algo muy una dedicatoria preciosa y la ha publicado hoy Phil Tippett y viene un poco al hilo de lo que decías ya no es que sea director es que el tío flipa con el trabajo de los animadores la flipa con el trabajo de sus artistas y los pone en valor cosa que la mayoría de veces no ocurre y ya te digo yo creo que yo no he trabajado con él todavía todavía pero al igual que dicen que es un tío muy exigente pues también sus películas son te diría que es el Robert Spielberg por mucho que la gente te da esa sensación o por lo menos a mí me la da esa sensación de lo que toca es bueno aunque a veces también pincha pero a mí me parece un directorazo a mí Guillermo me parece que es de los que está ahí como decías antes si está Guillermo del Toro por medio voy a verlo porque me puede gustar más o menos pero sé que sé que va en una línea de dirección súper guay de Guillermo tiene pinta de ser un tío de puta madre sí yo he escuchado de todo yo he escuchado de todo a mí bueno vamos a ver Javi también estamos dirigiendo también está primero está dirigiendo exacto es un personaje público es un tipo pues como todos que tienes tus días buenos y tus días malos es el jefazo quiero decir efectivamente no va a hacer amigos a un sabes es una película él va a sacar su película claro entonces bueno yo creo que es importante como director que seas exigente no puedes no puedes dejar otras otras cosas te influenciar y quitarte el foco de tu dirección de lo que quieres tienes que saber el equilibrio de eso y él sí me parece es alguien exigente con aquello que quiere hacer y no no tiene no tiene problema en decirlo a la gente que trabaja en su película y eso es cierto y me parece perfecto no hay ningún problema en eso pero a la vez no es parte de nuestro trabajo sí pero a la vez es alguien muy humano que parece que tiene la preocupación de intentar lo máximo posible dejar el ego de lado sabes y trabajar sí no 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 totalmente y así es la impresión que tengo y las cosas se pueden decir bien y se pueden decir mal y puede ser un tirano y no ser un tirano no no o sea no es jay cameron ni michael ray vale yo tenía una pregunta desde hace un rato pero como me he tenido que ausentar unos instantes porque yo tengo que contarlo cuéntelo usted tengo un juguete para los gatos tengo tres gatos y uno de ellos le gusta un juguete que encima se ha estropeado que hace un ruidito o sea esa es la puta mierda que llevamos escuchando 40 minutos es que es muy fuerte es que parece muy fuerte el coñazo que nos tocamos siempre con los soniditos de los cojones y lleva tres horas torturándonos con la mierda esa y yo pensaba que eras tú Javi pero como puede ser Carlos no puede atreverse o sea no puede ser tan osado para estar dando por culo con un sonido Carlos claro como yo estoy en el taller has dicho este es el cabrón este que tiene alguna máquina puesta no 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 pero escucha es tan pequeño como un ratón pero toca los cojones como un elefante madre mía y pensaba que estaba en otro sitio y es que lo tenía debajo de mi silla o sea a ver si lo entiendo Ruth hace 40 episodios que tú piensas que es Javi que está haciendo el sonido del gato yo siempre le he hecho la culpa a Javi Ruth siempre tiene la tendencia de pobre Javi claro de otras cosas no pero de ese tipo de historia es que ya no Iván ya no está que siempre le echábamos la culpa a Iván claro y ahora también y ahora también sí ya pero ya ya cuela menos ya eso de no eso sí Iván que llega tarde ya no cuela pero bueno y tengo tengo una pregunta dime cuando estáis animando o en Pinocho tengo entendido que no sé si es habitual o solo era en Pinocho teníais ya la voz del actor si teníamos y es habitual es lo es prácticamente siempre como se lo hace vale y el motivo en mi opinión es es simple porque tú trabajas como animador cuadro a cuadro es 24 cuadros por segundo o sea dentro de un segundo puede haber una palabra como yo que sé hola los movimientos de la boca que producen ese fonema son son bastante complejos se cambia mucho es que no me digas que no es flipante Matías es flipante pero tú como animador tienes la sí y tú tienes la posibilidad de de fotografar cada cuadro con mucha precisión luego si fuera el contrario si ya tienes ahí la animación y el la voz fuera a hablar arriba de eso entonces no la lógica de un de alguien que no sé si me explico la lógica de alguien que graba la voz es la lógica continua que tenemos en la vida del tiempo y nuestra lógica como animador la lógica del tiempo es otra pero y ahí como como calcula en el plano porque lo ves hoy hoy es simple la verdad que hoy es simple porque lo ves tienes ahí un un track que tiene ahí cuadro a cuadro explicando porque alguien ya hizo el trabajo antes que ya prepararon el track para ti y ponen ahí cuadro a cuadro cada cada fonema que va en cada en cada cuadro como en storyboard o sea el cuadro 27 es un O el 28 es una P y así por delante primero eso y luego que lo escuchas porque tienes ahí el sonido cuando lo haces el play escuchas exactamente donde paró el sonido y ves si funciona o no así así que hoy realmente quedó muy simple cuando yo empecé no había eso entonces tenías que realmente planearlo y acertarlo y hacer magia una vez más ahora es facilísimo está chupado era más un cálculo pero Guillermo del Toro ha dicho en varias ocasiones durante la promoción de esta película que la animación no es un género sino un medio y efectivamente se considera un género por ejemplo en los Oscars no se ha considerado a Pinocho como mejor guión adaptado o como por ejemplo mejor dirección o mejor dirección de arte diseño de producción que en realidad podría haber entrado en todas estas categorías y hoy día las películas de animación son bastante preciosistas y a nivel estético podrían optar a premios también artísticos ¿tú crees que algún día veremos eso? ¿tú crees que algún día veremos que la animación ya no se considera un género? Ojalá Rudo ojalá que sí bueno hay gente que no lo ve como género como yo tú supongo como Guillermo como muchos otros pero ojalá que se vea cada vez más no sé decir si va a cambiar porque creo que mucho depende también del mercado y como las cosas son metidas mucho de lo que se ve ahí hasta hoy es es basado en pesquisas de lo que quieren ver los niños y es un mercado para mí es un mercado tan fuerte de la industria de productos infantiles no juguetes y películas y lo que sea que es mucho más fácil dejarlo como un género la animación y dejarlo ahí porque está funcionando muy bien y y haciendo mucho mucho dinero para mucha gente entonces no sé cuándo pero pero al otro lado también la gente empieza a discutir cosas de maneras distintas mucho más descentralizadas así que no sé no sé ojalá que sí pero no sé prever eso tampoco ojalá supieras ¿no? pero lo que es cierto es alguien como 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 Guillermo decir eso públicamente y de la manera que lo dice muy convincente que eso eso cambia el juego eso influencia mucha gente a escribir sobre eso y pensar distinto y a veces también pensar en algo que nunca había pensado a lo mejor alguien ha escuchado eso y pensado que hostia nunca pensé en eso por supuesto no es eso el argumento ¿no? ayuda siempre ayuda hablar de eso y alguien como él con el peso que tiene reverenció por hacerlo por supuesto porque es cierto y tengo ya una última pregunta que te hemos robado un montón de tiempo Matías que te engañé diciéndote media hora cuarenta minutos digamos ya más de una hora yo tengo tiempo no te preocupes Guillermo ¿tú crees que podrías ir a los Oscar este año? ¿tú crees que hay posibilidad de que te inviten? oye 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 ¿de que me inviten a mí? sí hombre estáis en crédito estáis en crédito los primeritos igual caen no 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 a mí no van a invitar porque no les voy a contestar si me invitan no les contesto y si me invitan ya ya me olvido de ti ya no yo no hablo con vosotros claro claro bien típico típico de animadores bueno Matías pues Jobar ha sido un placer nos has contado un montón de cosas muy guays y y ha sido un súper placer siempre charlar de esta profesión tan apasionante que es la animación stop motion y que y que yo creo que a todos nos nos llama la atención nos cautiva un poco ¿verdad? por decirlo finamente ¿tienes redes sociales donde postees cosas de tu trabajo donde la gente te pueda seguir un poco tu trabajo o alguna página web claro tengo mi página web que es mi nombre por extenso ahora 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 es la parte complicada como deletrearlos el Matías el Matías todos sabemos todos sabemos decirlo pero el Leverage o Leverage pues es todo junto Matías y luego L-I-E-B-R-E-C-H-T punto com que es mi nombre completo punto com Matías y luego mi red social es la que más utilizo es mi Instagram que es Toxiframe T-O-X-I frame yo te voy a seguir ahora mismo ya así pero bueno a vosotros también agradezco por la charla por por también una charla de calidad con gente que es del medio que muchas veces es difícil hablar con gente que no que está más de fuera y también podríamos hablar de cosas más en otro nivel Dragon frame y estas cosas esas cosas motion control motion control DMX y todas estas cosas rigging claro porque a tus amigos del colegio y de ahí de la infancia explicarle lo que haces te sigue costando ¿no? había un diseño una vez que toda la gente se pasaba aquí en en Stock Motion que es como así varios cuadros ¿no? así lo que mi madre pensó de mí lo que mis amigos pensan de mí lo que el público pensó de mí y uno era así cada uno era más flipante que el otro lo que tu madre piensa de ti es así Spielberg ¿no? sus amigos piensan es como que están ahí yo que sé ganando los Oscars no billete billete y la última era lo que pensas lo que pensas tú de ti y luego la última lo que realmente eres ¿no? y lo que realmente a la que pensas de ti es algo artístico así como los hermanos Kuey o Mark Maier ¿sabes? sí sí lo que realmente eres ahí era un hombre sentado en la calle pediendo dinero ¿no? ¿habéis una de las cosas que más me flipa de vuestras profesiones por ejemplo de vosotros tres ¿no? tener que explicarle yo que sé a un antiguo compañero del colegio que hace años que no lo ves guau ¿qué tal te va? bien tal ¿qué haces? pues de hecho creo lo propongo aquí firmemente Carlos tú que tú que le das la cámara y eso vamos a hacer vamos a hacer un vídeo tío vamos a pedírselo a nuestros entrevistados y a los amigos de sus padres intentando explicar en un minuto o en 20 segundos explica qué hace tu hijo y ponerlas una detrás de otra ¿vale? me encanta el padre de menganito intenta explicar qué hace qué hace tu hijo Matías en 20 segundos así con el móvil y los vamos a unir vamos a hacer un videaco es buena esa va a ser la risera esa es muy buena qué idea como vídeo de 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 alchemy ¿sabes? al final ponemos así alchemy los oficios del cine Carlos aquí aquí hay idea chaval Matías ya estás grabando a tu padre a tu padre a tu madre ya sé exactamente cómo será pero sí hacémoslo yo me apunto va a ser muy divertido muy divertido bueno pues nada chicos hasta la próxima Matías ha sido un placer vernos otra vez y charlar un rato después de tanto tiempo y yo un besazo cuídate mucho y tomarnos esta cervecita virtual pues solo así no Ruth es la única manera de momento de momento ya veremos coño vente a España o a Londres que suefo vente a este lado o a Londres y ya vamos todos Londres me encantaría Londres hace tiempo ahora que no estuve claro a ver a ver qué pasa a ver a ver qué se cuece por aquí en estos museums pues ojalá recordamos recordamos en la audiencia que podéis seguirnos en Instagram Facebook o Twitter como Alchemist Podcast y escucharnos en iVoox Apple Podcast Spotify o en YouTube como Alchemist y si quieres que Alchemist dure para siempre apóyanos en iVoox desde solo 1,49 euros al mes o invitándonos a un café en Ko-fi barra Alchemist como siempre muchísimas muchísimas gracias a los que ya nos producís nos ayudáis para que esto sea posible en el próximo programa os traeremos a una Puppet Maker de Pinocho y de la película española específicamente Murciana que a Carlos es un acento que le gustaba mucho Murciana Alicia Murcia y espero que sea tan divertido tan entretenido y tan didáctico como este podcast de hoy hombre buenos días buenas tardes o buenas noches adiós ala toma cacala adiós vamos que vamos que vamos que vamos que lo tiramos corta Carlos corta no corte corta oye que ahora le quito el juguete al ratón y ya al gato el ratón al gato eso vale es que me habéis estresado con tanto con esta velocidad de coffee no sé Alchemist es un podcast sobre los oficios escondidos del cine si te gusta hazte productor en iVox y ayúdanos a crecer no corta no corta la en iVox no corta no corta la no corta